...130, número 4 del reglamento de la Cámara de Diputados... ...y va a sirva ante manifestar... ...seguiremos discutiendo... ...señor presidente mayor... ...firmes y fuertes defendiendo a México... ...deceder a la votación. Ustedes van a ser testigos de un acto histórico el día de hoy. La votación de la reforma eléctrica. Muy enterados de toda la información de que es una reforma que no está hecha bien, que no tiene y no está sustentada en todas las bases, que no deberíamos aprobar esta reforma. Así que la decisión y el voto, y escuchando sus comentarios... ...y para proteger a México, sus bolsillos y que paguemos menos... ...hoy no se va a aprobar. Ciudadanos de Mérida, valientes militantes de Morena... ...y a todos los que buscan una Mérida mejor. Hoy, frente a ustedes, me presento como un luchador de este movimiento... ...que busca la revolución que nuestra Mérida necesita. Sé que las críticas han sido duras... ...por el mismo miedo que tienen de perder el gobierno, el poder y sus privilegios. Es comprensible esta guerra sucia en mi contra... ...pero soy de los que nunca se rinde... ...y ante un reto difícil, me crezco. ...y ante un reto difícil, me crezco. ...y ante un reto difícil. ...y ante un reto difícil, me crezco.